Hola amigos de Trentis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Ángel de la Independencia Viendo qué es lo que está pasando con tanta quinceañera Y de repente llegamos aquí y nos encontramos Esto Hola, ¿qué tal amigos? Ahora estamos con Ana Karen Y bueno, pueden ver su vestido, está increíble Cuéntanos Ana Karen, ¿cómo escojiste el vestido? Ay, contéstale, ándale Está muy motivada con su vestido, le encanta Ana Karen, cuéntanos, ¿qué dijiste cuando viste tu vestido? Pues, es un vestido de fría Lo deportí porque me gusta el color negro Ok Y me gustó que tenía el color city Ajá Me grado mucho Ok Ah, pues muy bien, porque es color negro y tiene flores rojas Increíble y bueno, los muchachos vienen igual como en negro Para que combinen perfecto Chiqui, timón, a la misma, mamá Chiqui, timón, a la misma, mamá ¡A la río, a la mamá, a la misma, mamá! ¡A la misma, a la misma, a la misma! Hola, ahora estamos con Darinka Hola, ¿cómo estás, Nena? Bien, gracias Oye, qué bonito vestido Platícame un poco de tu vestido ¿Cómo decides comprarte este vestido? Ah, pues el vestido es un diseño de Guadalajara Ok Y lo decidí porque es muy diferente la falda a la demás Ya sé, y no es rosa como todos los que hemos visto Desde hace un brazo, es increíble Por eso nos llamó muchísimo la atención, está súper lindo Gracias ¿Y fuiste a Guadalajara a comprarlo? ¿Lo compraste aquí? Este, no, fui a Guadalajara Ok, muy bien, qué bueno Se le llegó la otra cámara Se le llegó la otra cámara Ok, bueno, Ariadna, qué padre Me parece increíble este toque de los tenis Que tienen toda la onda Vean sus chambelanes, están increíbles, están súper fashion ¿De quién fue la idea? De Pimbuana De Pimbuana Tu papá muy bien, ve, qué bien Bueno, ahora con una sorpresa, venimos a ver quinceañeras y encontramos quinceañero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien ¿Te veo muy contento? Sí, pues claro, es el gran día Hoy es el gran día Por favor, chequen a sus damas, qué tal, vienen lo máximo Esta fiesta pretendo estar muy divertida Platíquen una de ellas porque es aquí Porque lo queremos Lo queremos Lo quieren mucho, poquito Mucho Es súper divertido o qué? Sí, obviamente Normalmente preguntaría qué fue lo que lo hizo vestirse de esta forma Normalmente pregunto sobre los vestidos, pero en este caso es... ¿Qué pensaste para ponerte esto? Este... ¿Qué te inspiraste? ¿Qué me inspiré? Yo digo que pensé en un traje mau, pero no tan largo El señor domina del término, ¿eh? ¿Qué tal? No tan largo, así que, pues, mejor más corto Estoy seguro que esta fiesta va a estar llena de reggaetón, muchachos Un poquito ¿Así? ¿Odiamos el reggaetón? Muy bien, muy bien No, bueno, tiene término de moda y odia el reggaetón Esto está increíble, ya llevamos dos palomitas muy buenas, ¿eh? Oye, y bueno, ¿de aquí a dónde? ¿Qué vas a hacer o qué? Aquí al ángel, al hermoso y precioso ángel y de aquí a la iglesia Misa y todo Oye, no bueno, ¿qué? ¿Soy tan santo? ¡Maravilla! ¿Soy tan santo? Si, 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 si lo logran ver, se ve que es santo, tranquilo, ¿no? Se ve bastante cool el muchacho Oye, ¿y la fiesta qué tal? ¿Se va a poner buena? ¿Va a acabar tarde? ¿La balacera va a estar? Tres de la mañana, tres de la mañana Ok, me siento que va a estar muy divertida esta fiesta, ¿eh? Oye, Pepe, pues muchas felicidades, mil gracias, gracias chicas Un saludo a la cámara a todos, por favor Digo, mi amor, que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena Digo, mi amor, que tú lo hicimos, escucha una verificación a nosotros de mis monjas y de sports, porque ya no salgas el cara miferte y ahí lo dices ¿qué? ¿Algun pedo acá, no? ¿Operidad de la gallina se va a lograr? Ha, 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 ha учito la proximidad ¡Suscríbete al canal!